la Tebaida Berciana y su medio rural, y que lidera el Ayuntamiento de Ponzarrada, la Concejalía de Medio Rural que dirige Iván Alonso, y además, por supuesto, de la participación de nuestra universidad, pues también en este caso la Fundación Hospital de la Reina tiene un papel muy destacado. Bien, estamos ante la segunda edición del ciclo de Tebaida Silentium, que en este año ya ha tenido una cita presencial en Villanueva de Valdueza. Con público presencial, que fue un éxito de aforo brindado principalmente al público de allí, del propio pueblo de Villanueva. Y lo que proponemos para la segunda cita de este año es la presentación de un audiovisual que será presentado en primicia el próximo sábado en la Sala Río Selmo. Y este audiovisual está protagonizado por Mónica de Nud, que es una artista que es una de las especialistas en canto diafónico en España, junto con Fátima Miranda. El canto diafónico es una variedad que emite dos sonidos a la vez, la propia voz. Bueno, es la propuesta más vanguardista de este año, porque la primera era una formación clásica y de música medieval. Y, sin embargo, esta recupera la singularidad del ciclo de la Tebaida, porque es la parte más experimental y más vanguardista. La artista Mónica de Nud escogió el espacio de la herrería de Compludo para realizar un trabajo de intervención artística, tanto en el exterior como en la parte patrimonial del edificio, como en el entorno. De manera que realizó diferentes… con un repertorio que está centrado también en la figura a la que está dedicada este año de la Vedad Silencio, que es la figura histórica de Egeria, recreó un… bueno, para ese audiovisual que estrenaremos el sábado, como es una narrativa de ella llegando… la propia Egeria llegando a la herrería de Compludo, sirviéndose como repertorio de un motete a cuatro voces clásico, intervenido por nuevas tecnologías como es Loop Station. Luego también pasa a recrear la parte, digamos, el repertorio galaico portugués, de nuevo también recreando la figura de la Galaecia del siglo IV de donde partió Egeria, un poco en esa recreación, pseudo recreación más artística que rigurosamente histórica. Y esto también es en el exterior. Y por último, la artista interviene en el interior completando la narrativa con una improvisación a base de una melodía modal con armonio y según figurarán los créditos, como podréis ver todos, y con cascada de agua, como parte de lo que es la instrumentación que ella concibió. ¿Por qué Egeria en la Tebaida y por qué en 2021 esta edición dedicada a ella? Bien, es una figura empoderada, es una figura culta, es una figura intrépida y nos plantea ni más ni menos que un itinerario desde Galaecia del siglo IV hasta Jerusalén. ¿Y por qué la vinculamos a la Tebaida? Porque nos gusta hablar de ella, referirnos a ella como la madrina espiritual de lo que es los anacoretas que posteriormente en el siglo VII poblaron este maravilloso territorio. Entonces, sigue el espíritu contemplativo como ADN del ciclo, sigue esa vertiente sorprendente, experimental, que busque captar la atención del público sobre las distintas intervenciones, sobre los espacios de la Tebaida. Y, bueno, solo deciros que da una apuesta arriesgada porque la herrería de Compludo es un espacio para que un artista intervenga a capela o con la mínima intervención de mirofonía. Y la verdad es que la artista Mónica de Nuz quedó cautivada y entregada al espacio como todos nosotros estamos entregados a la Tebaida, sin duda. Mónica de Nuz quedó, 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 sin duda. Pues aquí vamos ver. Mónica de Nuz quedó, sin duda. Mónica de Nuz quedó, sin duda. Mónica de Nuz quedó, sin duda. Gracias.